Vamos a ver el síndrome de Schoen. El síndrome de Schoen va a ser un ataque inflamatorio a las glándulas. Clásicamente las glándulas involucradas van a ser las glándulas salivales y las glándulas lacrimales. Entonces, por ejemplo, si tenemos ataque de las glándulas salivales, ¿qué va a pasar? Vamos a tener disminución de la producción de la saliva. Y si no tenemos producción de saliva, van a pasar dos cosas. Uno, a la paciente le va a costar trabajo, digamos, comer. No tanto comer, pero pues no puede lubricar o no puede, pues así, envolver de saliva toda la comida. No es importante generalmente, pues, en líquidos o sopas o cosas así, pero sí en cosas que son como duras, como puede ser una galleta. Una galleta, no cualquier galleta, lo que en inglés se llaman crackers. Porque en inglés tenemos galletas como dulces, que se llaman cookies, y galletas como saladas, que se llaman crackers. Estas son las galletas, principalmente, que los pacientes no van a poder comer, porque no pueden así como envolverlas en saliva, porque no producen saliva. Entonces, clásicamente, o la cosa clásica es que van a decir que no pueden comer, o que les cuesta mucho trabajo comer las galletas, galletas saladas. Y los pacientes, pues, van a tener caries. Tienen caries. Si el paciente tiene ataque a las glándulas lacrimales, entonces el paciente tiene menos producción de lágrima. Y si no produce lágrima, el ojo va a estar seco. Entonces, ojo seco. Y esto lleva a lo que es keratoconcutivitis. De hecho, lo va por ahí. Keratoconcutivitis. Sica. Y esto puede terminar en daño al epitelio de la córnea. Daño al epitelio de la córnea. Y también, si tenemos aquí disminución de la producción de la saliva, el paciente puede tener daño a la mucosa oral. Daño a la mucosa oral. Clásicamente, así es como se van a presentar los pacientes. Pacientes que les cuesta trabajo comer así como galletas saladas, van a venir con caries. A pesar de que se laven varias veces los dientes, van a tener caries. Entonces, esto es muy importante. Tienen caries. Y van a tener la sensación de como que algo se les metió. Como que algo se les metió en el ojo. No es que nada se les haya... No es que algo se les haya metido al ojo. Pero como no tienen la lágrima, no lubrican el ojo. Y entonces se sienten como pedacitos así de basuritas y así. Y vamos con las complicaciones. Complicaciones ya vimos. Tenemos aquí el ojo seco y las caries. Y que no pueden comer las galletas. La otra cosa va a ser que el paciente puede tener o tiene riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes. Otros enfermedades autoinmunes como es, por ejemplo, artritis reumatoide. O por ejemplo, el paciente puede tener lupus eritematoso sistémico. O el paciente tiene o tiene riesgo de tener lo que se llama linfadenitis. Linfadenitis cialadenitis. Que esto va a ser clásicamente de las glándulas salivales pequeñas o menores. Las glándulas salivales menores son, por ejemplo, las glándulas que se encuentran en los labios. Que de hecho, si hacemos una biopsia, con esto confirmamos el diagnóstico de una biopsia de esas glándulas. Y que encontraremos la salivadenitis. Otra cosa, otra complicación, es que el paciente tiene riesgo de desarrollar linfoma de linfocitos B. O sea, un linfoma non-Hotkin de linfocitos B. Clásicamente esto va a ser en las glándulas para tiroideas. O lo más clásico es que esté en las glándulas para tiroideas. O en el tejido linfoide. Tejido linfoide asociado a mucosa. Asociado a mucosa. Lo que en inglés se llaman los MALT. MALT. Que son las placas de Peyer que se encuentran en el yeyuno. Bueno, entonces, estas son complicaciones. Si hacemos estudios de laboratorio en estos pacientes, lo que vamos a encontrar van a ser anticuerpos en contra de los neutrófilos. Antineutrófilos. Esto es lo que se llaman los ANA. ANA porque son antineutrophil antibodies. Anticuerpos en contra de los neutrófilos. Los anticuerpos en contra de los neutrófilos también se llaman antinucleares. Pero es lo mismo. Antinucleares. También vamos a tener anticuerpos en contra de una proteína que se llama STSA o otra proteína que se llama SSB. Entonces, ¿qué son estas? Estas van a ser ribonucleoproteínas. Ribonucleoproteínas. Un tipo de ribonucleoproteína es la SCA. Otra es la SSB. El SCA se llama así por Sjogren's Syndrome A. El SCB se llama por Sjogren's Syndrome B. Síndrome de Sjogren B. Síndrome de Sjogren A. Este SCB. El SCA también le llaman RO. Y el SCB también le llaman LA. Entonces, los pacientes pueden tener anticuerpos en contra del SCA o del SCB. O de hecho, de otra manera, los pacientes pueden tener anticuerpos anti-RO y anti-LA. Si esta es una paciente, generalmente son mujeres. Entonces, si esta es una mujer en edad reproductiva, prácticamente se presenta en edad reproductiva, o en edad media, entre edad reproductiva y edad media. Pero digamos que es una paciente mujer y que está embarazada. Y si encontramos que esta paciente tiene anticuerpos anti-RO y anti-LA, probablemente, o cuando menos hay riesgo, de que el hijo de esta paciente tenga lupus neonatal. Y en otro video vimos cómo se presenta el lupus neonatal. Entonces, tenemos una paciente y está embarazada y tiene anticuerpos anti-LA y anti-RO, tiene riesgo de que el hijo tenga lupus neonatal. Aparte, estos pacientes, los pacientes que vienen con síndrome de Sjogren, van a tener lo que es el factor reumatoide. Ya en otro video vimos que es el factor reumatoide. Rápidamente, el factor reumatoide es una IgM. En contra, o digamos, anti, una IgG. Y clásicamente, podemos tener factor reumatoide, aunque no tengamos artritis reumatoide, sin artritis reumatoide. Aquí vemos que el tener síndrome de Sjogren se asocia a que el paciente tenga artritis reumatoide. Y ya sabemos que en la artritis reumatoide tenemos el factor reumatoide. Pero podemos tener pacientes que tengan síndrome de Sjogren, que no tengan artritis reumatoide, o sea, que no esté asociado, pero que sí tengan el factor reumatoide. Y eso es importante. ¿Cómo se van a presentar los pacientes? Aparte de tener los ojos secos, de tener esa sensación de suciedad, o de tener la boca seca y que van con múltiples caries, y que les cuesta trabajo comer, por ejemplo, una galleta salada. Estos pacientes también se van a presentar con, digamos, crecimiento de las glándulas, clásicamente de las glándulas para tiroideas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos destrucción, dijimos es una destrucción autoinmune, o un infiltrado autoinmune de linfocitos que están atacando a las glándulas, glándulas salivales como la glándula parotia. Entonces vamos a tener linfocitos en la glándula parotia y eso va a presentar como hinchazón o como crecimiento de la glándula parotia. Y así va a venir la paciente, con crecimiento bilateral de la glándula parotia, bilateral. Ahora, ¿qué hay que tener importante? Porque si la paciente viene con las glándulas para tiroides crecidas, con las glándulas para tiroides crecidas, pero si el paciente tiene transformación a un linfoma, ya dijimos que el paciente tiene riesgo de tener linfoma, si desarrolla un linfoma ya en la glándula paratiroides crecida, entonces el paciente se va a presentar con una masa unilateral, ya además del crecimiento que tenía. Entonces, digamos aquí está el paciente y tiene crecidas las glándulas, la parotia. Aquí está la parotia y vemos que está crecida, está crecida y está crecida bilateralmente. Pero si desarrolla el linfoma, entonces va a obtener más crecimiento de una de las parotias, la parotia que desarrolló el linfoma. Y entonces, así en partes como vamos a hacer el diagnóstico, de que el paciente ya tiene una transformación maligna, o sea, ya tuvo transformación a un linfoma. ¿Por qué? Porque viene con las parotias crecidas y si una crece más, pues porque está desarrollando el linfoma. Si no, las dos hubieran crecido al mismo tiempo y casi de igual tamaño. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.